Bueno, me encuentro con Virginia Manzotti. Virginia, bienvenida a Río Cuarto. ¿En virtud de qué y para qué hoy estamos presentes aquí en esta nueva delegación que el Colegio de Inmobiliarios tiene aquí en Río Cuarto? Bueno, estamos después de la pandemia, logramos llegarnos a Río Cuarto desde la ciudad de Córdoba para inaugurar el edificio de casa propia, que tiene el CPI Córdoba. Así que estamos muy contentos de realizar este acto de apertura, de presentación también en la sociedad para Río Cuarto y toda la zona. Bien, ¿y por qué es tan importante esta delegación, no solamente a nivel provincial, sino también en el país? Esto está representado a través de una delegación. Bueno, no, en realidad lo que nosotros estamos trabajando con el CPI desde hace muchos años es de acercar el colegio a la provincia, para que de esta manera los colegiados, por ejemplo, en esta zona hay 240 colegiados, para que tengan un lugar, una casa propia, que sea su casa, que puedan hacer algún tipo de trámite, o los nuevos matriculados que se lleguen a la delegación, para que de esa manera, en vez de tener que ir a Córdoba, la tienen en Río Cuarto. Ese es el objetivo principal, el Colegio de Corredores Inmobiliarios tiene el gobierno de la matrícula, desde el 2007, o sea, todos aquellos que quieran hacer corretaje inmobiliario se tienen que dirigir de la zona a esta sede, así que estamos muy contentos de haber comprado esta casa desde el colegio que es de todos los colegiados. Bueno, todo un desafío para la sociedad en los tiempos que corren, realmente, porque estamos con muchos cambios, como la vida misma, pero sobre todo en el campo de ustedes, esto que tiene que ver con la nueva ley de alquileres, y bueno, esto que se está discutiendo mucho, y todavía estamos tratando de encaminar. Bueno, nosotros estuvimos en el Congreso este último mes, me acompañó mi vicepresidente, Alejandro Adroa, y estuvimos gestionando entre los diputados nacionales lo que nosotros requerimos desde el colegio, que es lo mismo que quiere el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios, COFESI, que nosotros lo que queremos es no la derogación de la ley completa, sino que nosotros lo que queremos es un cambio de dos artículos que tienen que ver con el plazo, que vuelva de 36 meses a 24 meses, todo contrato de alquiler, y el tema del índice, sí que hoy está ocasionando tantos inconvenientes porque el aumento de la inflación ha sido enorme, entonces al estar basado en la inflación, los inquilinos están teniendo ese problema. Así que hemos pedido, hemos hecho un petitorio a los diputados nacionales, en este momento la Comisión de Legislación General está tratando de hacer un dictamen, nos escucharon a todos los sectores, a inquilinos, a propietarios y a inmobiliarios, y esperamos, bueno, que con el correo de los días tengamos novedades buenas para volver a activar el sector y no este colapso que ha producido aumento en los alquileres y demás. Claro. Bueno, y cómo nos encontramos ya a nivel micro, me refiero, en la provincia de Córdoba, con respecto a todo esto que, bueno, obviamente, ¿no? Cada vez hay más gente sola, cada vez hay gente que busca casa y otros que tal vez están tratando de, me refiero yo como propietaria o como a lo mejor inquilina también, cuando uno empieza a buscar precios, es increíble la diferencia de precios que por ahí hay, no sé, estoy hablando de Río Cuarto y de pronto voy a Carlos Paz y voy a Córdoba y esto que también por ahí no está tan regulado con respecto a cada uno en lo micro, me refiero a la provincia, ¿no? Bueno, en realidad los alquileres no se tienen que regular, justamente el gobierno nacional y el gobierno anterior quisieron regular a través de esta ley y ocasionaron este daño. Yo creo que esto tiene que ser por acuerdo de partes, ¿sí? Siempre que haya un propietario o un inquilino, tiene que haber un inmobiliario negociando o por lo menos haciendo una intermediación seria, ¿sí? Y cubierta y jurídica. Entonces nosotros creemos que no se puede regular Carlos Paz o Río Cuarto. Los alquileres tienen que ver también con cada zona, cada zona tiene su idiosincrasia, cada zona construye de una manera diferente. Carlos Paz tiene temporario, Río Cuarto tiene para estudiantes, o sea, entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que cuando hay un intermediario que es inmobiliario CPI, está bajo la ley 9445 y tanto el propietario como el inquilino le da seguridad jurídica, ¿sí? En el acto, ¿no? En el acto que se realice. Entonces tratamos de eso. Regular ya no sirvió, ya hace muchos años trataron de regular los alquileres y no fue positivo para nada, los precios se escapan. ¿Qué queremos hacer? Que haya acuerdo de partes. Antes de la sanción de la ley 27551, nosotros teníamos alquileres que aumentaban en un 35 o un 37% anual. Hoy hay un aumento del 54%. Entonces hay que replantear esto, hay que ponerse en el lugar de los inquilinos, hay que ponerse en el lugar de los propietarios. Y por otro lado, lo que te quiero contar es que también nosotros llevamos propuestas para que haya más inmuebles en el mercado, porque estos aumentos se deben a que los propietarios sacaron del alquiler y los pusieron en venta. ¿Qué propusimos? Bueno, ciertos... Y muchos que también, no les están perdón, que corte y vir, pero... Y muchos que también no quieren hacer el contrato porque... Quienes están especulando. El tema del plazo de los tres años es algo que también ha causado mucho inconveniente. Entonces, que volvamos a los 24 meses, que sea por acuerdo de partes el aumento. Y por otro lado, proponer que aquellos que construyan, o los constructores, o los inversores que quieran construir unidades, tengan la característica, o por lo menos se les ofrezca algunos privilegios fiscales, ¿sí? Para que de esa manera vuelquen ese alquiler por ocho años, sí o sí, al mercado. Entonces tratamos de presentar algunas propuestas y nos sentamos en estas mesas que son muy importantes porque cuando vos estás ahí, tienen que estar los inquilinos, tienen que estar los propietarios, los que construyen, y bueno, en eso estamos. Bueno, mire, si tuviese un sueño por cumplir con respecto a esto, ¿cuál sería eso, no? A veces uno empieza a idealizar y empieza a soñar con respecto a lo que sería lo óptimo, pero bueno, ¿en qué camino estamos? Bueno, el sueño que tenemos todos los colegiados bajo una ley es que se termine la ilegalidad. La ilegalidad provoca muchos inconvenientes, ¿sí? Los ilegales no tienen que existir ni en esta profesión ni en ninguna. Estamos trabajando muchísimo en la parte de fiscalización y Río Cuarto también ha trabajado mucho en ese sentido y vamos a seguir trabajando. Y por otro lado, estamos muy contentos porque la delegación Río Cuarto, los dirigentes, el secretario de la delegación, Diego Villarreal y todo el equipo, acompañó muchísimo para que este sueño se haga realidad. Hoy es muy difícil lograr esto y gracias a él y a todo el equipo que él tuvo y más el acompañamiento de Córdoba lo logramos. Así que hoy estamos de festejo. Así que estamos en Buena Vista, entonces 1055 para todos los que nos están viendo desde cualquier punto de nuestra provincia y también, bueno, nuestro programa sale en 22 provincias, pero siempre está bueno tomar lo que van haciendo otros para si sirve, bienvenido, ¿no? Bueno, muchas gracias y recordarles que Córdoba tiene la vicepresidencia de COFESI, el Consejo Federal también está trabajando muchísimo, así que les agradecemos mucho a los medios, nos han acompañado mucho y nos van a seguir acompañando en Río Cuarto. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.